Como resultado de la vinculación de la Administración Municipal y el Club de Villares Dachas, en el municipio se está llevando a cabo un torneo de billar, oportunidad para visibilizar un deporte que requiere precisión y destreza, incluso permite generar mayor cobertura a las disciplinas deportivas. En estos momentos estamos realizando el torneo de billar a tres bandas en dos categorías, categoría A y categoría B, para un total de 48 participantes. En estos momentos acabamos de terminar la fase regular, donde estaban jugando por grupos y ya en estos momentos estamos jugando los octavos de final. El rango de A es libre, es un torneo libre y abierto. Como se ha vinculado Dachas, estamos haciendo parte, facilitando las instalaciones que poseemos, haciendo parte y participando con parte de la premiación que se le está dando a los participantes y estando formando parte activa, digamos, en la parte de organización del torneo de billar. Un torneo que comenzó a principios del mes de marzo y actualmente se encuentran en los octavos de final. Esta es una oportunidad para quienes practican con regularidad este deporte que, aunque estigmatizado en algunos casos, cuenta con reconocimiento a nivel internacional. Este deporte ha sido algo estigmatizado por la sociedad, pero realmente estamos viendo que es un deporte que se desarrolla inclusive a nivel mundial. En estos momentos se cuenta que Colombia es su campeona mundial por parejas de billar a tres bandas y donde dejaron atrás grandes potencias como China, como Alemania, como Holanda, que son grandes potencias del billar, y como Colombia se está posicionando a nivel de Sudamérica como la potencia en el billar a tres bandas. Esto es más que impulsar bolas con un taco sobre una mesa. El billar desarrolla la capacidad de concentración, por lo que es beneficioso para calmar la ansiedad o estados de estrés. Aumentar la habilidad para toma de decisiones y análisis de situaciones es otro de los beneficios que trae consigo esta disciplina deportiva que está teniendo visibilidad en el territorio a través de este torneo.